La mujer debe encargarse del hogar, sobre todo del alimento del esposo. Miren, en proverbios que dice, la mujer debe levantarse antes que el marido, antes porque es la presidenta del hogar. El hombre es la cabeza de la familia, él es el proveedor, pero es el que da las órdenes, el que dice, miren, no salgas, hazme esto, hazme esto de comer, atiende a los niños. O sea, él es el que da la cabeza y el del respeto. Y la mujer debe obedecer al esposo y respetarlo. ¿Y qué dice 1 Corintios 11? La mujer debe tratar a su esposo como si fuera el Señor, como si fuera el Señor Jesucristo. Y hay muchas mujeres que le pegan a los hombres. ¿Ustedes creen que eso esté bien? ¿Y cómo tratan al marido, mujeres? El esposo no nada más es la cabeza, es la autoridad, es como un patrón. ¿Oye esa mamada? Señora, ya siéntese, por favor. O sea, ahora resulta que la mujer tiene que lavar, planchar, cocinar, cuidar a los niños, arreglar la casa y todavía rendirle homenaje a esos cabrones. No mames, señorita, usted bien pendeja. Aquí, o todos coludos, o todos rabones, no mames. Y luego dice, es que las mujeres quieren más a sus hijos que al marido. ¡A huevo! ¡A huevo, pendeja! Los hijos nos dolieron, los maridos le dolió a nuestra suegra, así que no estén chingando. O sea, que no mames, señora. Ya mejor siéntese. Gracias.